Estamos aquí con el alma secreto, coño, el famoso Ray Chester. Una influencia tremenda en la carrera mía y ya saben, él te va a aplicar la historia porque esto realmente es una leyenda en el Spanish Rap. Por lo que no sabíamos, mi nombre es Ray Chester, conocemos como el alma secreta empecé a hacer música rap en República Dominicana a los ocho o nueve años de edad. Eso fue con los amigos míos en el barrio, tú sabes que crecimos yendo mi música así como Cypress Hill en español con Melo Manetis, mi abuela, mi escuela, que usted es más viejo, hombre gran. Y a mí desde el principio me gustó esa música, yo dije, coño, yo quiero hacer eso. Así fue que yo empecé, tú sabes, improvisando en el barrio con los amigos. Porque en esos tiempos no había ni productores que hicieran beats. Nosotros agarrabamos, los ampliábamos cuando los cantantes les dejaban de cantar al final que estaba acabando la canción. Entonces hubo un loopy y de cinta a cinta lo pasábamos, un cassette. Y devolví el cassette y lo grababa hasta que podía darse un beat. A veces ni quedaba tiempo, entiendes? Porque se sentía el funk change. Pero nosotros como quiera improvisábamos y hacíamos lo que podíamos. Bueno, ya después yo vine para Nueva York a estudiar en el 89, 90. Vivía en Left Rock City antes de Corona. Y yo fui a la escuela con Big Meiro. En los tiempos donde vivía Norby, yo crecía donde vivía Norby, con Morenito. Que eran tigueres, tú sabes, callos también. Y nos ponían a rapear la IS-61 aquí en una escuela en el patio. Pero nadie creía en eso porque eso fue en el 90, 91. Rap en español, eso me sentía. Pero la gente se reía de nosotros. Y digo, what the fuck is that? ¿Qué es eso? Los Morenos, especialmente. Pero después, uno lo mataba con los flow. La gente decía, yo, yo no entiendo lo que tú dices, pero I like the flow. Pero eso es algo que nosotros lo hacíamos en New York style, ¿sabes? Les me metían un sabor como los Mobb D y Nance. Entonces crecimos oyendo esa música. Y Biggie, Zupac. Entonces hacíamos eso en español como para que la gente de otros países de Latinoamérica sepan que somos de Queens. Es por eso fue que yo hice mi estilo así. Para dejarles hablar a este que yo soy de Queens. Like all the shit, they're como Friday, que en español es de tígeres. Es como Last, 4, 4, 3, y Cormac, ¿sabes? Y yo grabé con ellos, y nada. Tengo a nada en una canción también. Para mí fue una... Como Dios, que me puso a esa gente. Me presentaron a Cormega Supreme Magnetic, que era el manager de Brad Kent. ¿Sabes? Yo, Supreme, shout out Supreme. Y fue que me presentó a Cormega. So we're talking about big dogs, you know? Like old timers. Me aseguro. Entonces, I was lucky to meet them through my producer, Shaq Kent. That's how I met Rizzo, Booth, States, Wu-Tang. Because of my producer, Shaq Kent, was up 5%. So I was, you know, like the only Latino, you know, king niggas. Chilean with the 5%, you know. And learning knowledge from these niggas. Life is mathematics. ¿Qué es? Entonces, yo, la sabiduría mía, yo lo aprendí de ellos. Seguro. Eso no lo sabe nadie, ¿entiendes? Sí, sí. So that's how, when I speak, you teach a miga en español, yo le meto sabiduría, pero callejera. Pero al mismo tiempo, con conciencia, tú sabes, rap conciencia. Something that makes sense. Porque a veces hay gente que escribe y no tiene como un sentido, la canción. Solo a veces hay que también tiene un concepto. And a good cancer on the song that you write, you write. ¿Entiendes? Ah, pues eso. Yo puedo improvisar una hora y una hora. Pero ya cuando yo te escribía así como a Stainless, man. That's how I met Stainless right here, man. Porque yo no lo veía metiendo manos. Y yo, yo te decía que no escriba rap. And he always killing shit. Y como yo con furia, entonces da, me mismo no vuelvo. Ya se hubiesen aquí el truido. Y apoyarte en el incidente porque en serio también tiene lo que yo. Yo te agradezco mucho. Yo sé que tú no haces mucho entrevistar, tú sabes. Pero esto para mí es grande, ¿tú me entiendes? Yeah, man. Yo me recuerdo la primera vez que yo te conocí, loco. Y yo dije, diablo, este chamaquito, rapa de verdad, loco. Pero de verdad, de verdad. We had a boom bar con un radio. Venía yo y ponía los beats. De manera que everybody would come to the flag. Todos los tigres, hasta los morenos, nosotros venían. Side for side for Tennessee. Y así fue que nosotros empezamos relajando. Porque to me it was like a game. Yo lo hacía por gusto, porque me gustaba. Por gusto a la música. Y por el amor que le tengo a la música. Porque yo dije, si no me pego, no me pego. Pero lo voy a seguir haciendo. Eso es lo que a mí me gusta. Mi pasión, tú sabes, eso es lo que yo tengo, la pasión. Es cantar. Entonces, ¿qué mejor tú hacer algo que a ti te guste? Claro, yo puedo estar vendiendo oro ahí, pero a mí no me gusta venderlo. A mí no me gusta hacer música. Seguro. Pero a veces cosas de la vida, tú no tienes que hacer cosas. Y el destino te cambia tus cosas. Pero eso no quiere decir que el mundo se ha acabado. Hay gente que tiene dinero y no tienen ni respeto. No pueden salir aquí a la esquina porque los tumban. Mira, mi hermano, tú has estado alrededor del mundo representando la cultura latino, el hip hop. Que eso es muy importante, eso hay que saberlo. Que tú eres uno de los primeros que estabas en ese movimiento. No te olvidar, yo fui uno de los que abrió puertas, nada yo, porque yo trabajé, tú te acuerdas, en el vacilón de la mañana, con Luis Jiménez. Y después trabajé en la calle con yo, Ferrer y Enrique Santos. Mucha gente no te acuerda de eso porque en esos tiempos no había Instagram ni nada de eso. Pero tú puedes meterte a YouTube y poner ahí, Richard Salamega, todo, YouTube. Y que listen to my old freestyle que yo hacía en el 2001. Y ellos me decían, loco, nosotros no nos creemos en esa música. Nosotros vamos a tratar contigo. Y trataron y lo hicimos, pero tú sabes, como yo era joven y loco, hubo un par de cosas que yo hice allá. Y al que no le gustó a ellos le hizo era cosas estúpidas que uno comienza. Y como que por eso yo me fui de la mesa, tú sabes. Y después me fui a la calle tampoco. No me estaban pagando, porque era como promovible. Ellos me estaban dando promoción, yo no lo sabía. Después fue que ellos me dijeron, tú tienes un millón de gente oyendo. ¿Cómo tú quieres que te paguen? ¿Tú me entiendes? El que no aprovechó fui yo, porque yo estaba muy joven. Y como te digo, yo no sabía ni lo que era contrato. Yo cantaba con estos tigres, de tres coronas. Y después fui me con Chul and Phil, pero yo lo hice por querer sacar mi música al mundo. Yo no lo hice ni que pasé millonario, ni ser famoso. Porque yo sabía ya que me iban a engañar con los contratos. Porque eso es normal. ¿Tú me entiendes? Pero si tú lo puedes hacer independiente, y hacerlo tú mismo, es todavía mejor. Porque así te viene todo para ti, o tu familia. ¿Tú me entiendes? Seguro. Yo no estaba pensando en mi futuro, ni en que yo le voy a dejar a mi hijo como me muera. ¿Tú me entiendes? Ahora que estoy mayor, estoy pensando así. Pero mucha gente también se aprovechan. Se aprovecharon. Tú sabes eso. Eso fue lo que pasó, pero el talento nadie te lo quise. Eso sí es cierto. El talento nadie te lo quise. Si tú no la quites con eso, aprovechalos porque el tiempo no dura para siempre. Mira, tenemos una leyenda de verdad, una persona que abrió camino para nosotros, haciendo esta música. Porque los latinos no lo aceptábamos a nosotros. ¿Tú me entiendes? ¿En esos tiempos? Yo me acuerdo. Después nosotros fuimos en el grupo, en el CD. Y cuando ellos vinieron, ellos me dijeron, mira, nosotros te oímos en la Mega. Y yo les mando un saludo a la barbería de la 97. Ajá. Nos tiramos el primer CD cover del grupo. Sí. Y Rex era mi barbero, Rex. Entonces, lo fueron a buscar a él. Oye, tú un pelarrichazo. Entonces, sí, me llamaron. Y me dijeron, mira, queremos hacerte una entrevista al cierto grupo. Y queremos que tú traigas más gente también. Y yo me llamé a Big Mato, Boy One, dos papas, mira. Y así fue que nos conectamos con la gente del grupo también. ¿Sabes? Como ellos me ayudaron a mí, yo también los ayudé a ellos. Y para que la gente sepan, eso fue las raíces. Para también a Nori, cuando sacó esa canción, Oye Mi Canto. Tú también estaba en ese movimiento. En esos latinos, también Nori salió con nosotros. ¡Seguro! En el remix con Fat Joe. Y yo salgo a ti. Eso también fue grande. Yo no cantaba reggaeton ni en el bañón. Y lo pusimos a él. ¡Seguro! Yo chico con Fat Joe desde ahí, ¿no? Pero, como les digo, la música es así, tú sabes. Hay gente que tiene suerte, hay otros que no la tienen. Hay gente que tiene más talento que otros, pero a veces el público no lo descubre por ciertas razones de manager o de promotores o de cosas, tú sabes, cosas personales que pasan en la música underground. Así es. Pero, mi hermano, te quiero agradecer por ser una inspiración para nosotros que hacemos música. Y por eso que yo lo hice, para enseñarles a los hispanos, a los latinos, que si tú estabas perdido en la calle o metido en gangue y vaina, que tú puedas salirte de la calle. O sea, porque yo hice música para salirme de la calle. ¡Seguro! Porque yo dije, coño, si yo sigo jodiendo la calle, ¿me van a dar para abajo o me van a meter pesos? O sea, déjame poner para los míos. O sea, yo no lo hice tanto por el dinero, porque yo antes tenía dinero. ¿Tú te acuerdas? Yo tenía una demanda. ¡Seguro! Yo tenía un cadenón de, antes de que sea un rapero, yo tenía un cadenón con una granada. En la Newt Sound. Ajá. Recuerda, entiendes, todo el mundo, coño, este tigre, todo el día venía el gol teniendo y por dentro de todo. Ya yo me parecía un rapero, sincero. Sí. Tú me entiendes, por eso es que nadie fuera el tigre que me hizo, porque yo me hice solo. Eso sí. Y me gané el respeto también a las calles. Eso sí. ¿Tú me entiendes? Me dieran o no me dieran, siempre le dije, el uno a uno, la gente, nunca abusé, nunca brinqué a nadie. Como estos tigres que vienen y te brincan tres tigres a uno solo, eso se llama buzzi. Pero lo mismo con la música, hay gente que también abusó a mí o no, pero eso sí tú te dejas. Recuerda, tú te puedes dejar en tiempo, pero no toda la vida. Ajá. Ya llega un momento que tú dices, ya sé, yo voy a hacer lo mismo. Así es. Y concentrarse, y para mí lo más grande que yo hice fue el BT Cypher, con Barro y DJ Premier. Wow. Mr. Bentley, y yo soy el único hispano que representó a los latinos ahí. Para yo estar en BT, en España, para mí fue un orgullo. Tenía yo a todos los morenos de la noche, Billy Ben, Resident Evil. Y hasta fue y le habló a J.C. de mí, Billy Ben, dándole a mi cita. Pero Billy Ben, todos ellos me decían, how you was on BT and you rap in Spanish. Y yo le dije, you know why, because God. That's right. Porque Dios me puso ahí. Porque me preguntaban, ¿cómo tú estabas rapiendo en España en BT? That's black entertainment. Pero bueno, cuando Dios te tiene algo, nadie te lo quita. Eso sí, mi hermano. Eso tú puedes ser el próximo, ¿tú me entiendes? That's right. Que estás viendo este video, no, mi amigo. Tú puedes ser el próximo y tú no lo sabes. Y por eso estamos haciendo este documentario, para que la gente sepa, para que la gente se inspire y sepan que nosotros vinimos de nada. Y que ya nosotros hicimos historia, ¿en verdad? ¿Sí me entiendes? Seguro. Nosotros no tenemos que venir y que enseñarles que tenemos un mejor flow que este. Que tenemos, porque tú te metes en YouTube y buscas 2005 y todavía hay videos míos que tienen más de un millón de viewers desde 2005. Seguro. ¿Entiendes? Nosotros hacemos esto porque lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Y ya hicimos historias. Ahora les toca a ustedes hacerlo. Que ustedes nos deten. Ya nosotros hicimos historia. Así es. Ahora les toca a los jóvenes hacer historias. Y hacerlo de buena forma. Y con sentido. Y con Dios siempre, para adelante. Con Dios. Pónganse a leer libros, vayan a la Biblia Cega, que ellos busquen libros de metáforas, de química, de científicos. Algo que tenga sabiduría, ¿no? De siempre instante, ¿no? Algo común. Que sea calle, pero con mesa. Seguro. Pero gracias por hacer esta entrevista. A los jóvenes que se inspiren. Que les metan manos. Porque te voy a decir. Esta industria ahora está para todo el mundo. Cuando nosotros empezamos no había puesto para nosotros. No había tantas páginas digitales. Ajá. Títulos también. Eso. Eso es. Aprovechen, ¿no? Seguro. Y echen para adelante, tú sabes. Y respeto a Stainless también por invitarme a la entrevista. Y a todo el mundo que está viendo esto. Dearle more like. Y sigan apoyando el que sí. Pero nosotros no somos nada. Ya saben. Ray, gracias por todo, mi hermano. Tú sabes, siempre. Siempre estamos aquí. Mismo bloque. Mira, estamos caminando aquí. En el mismo bloque donde empezamos. Encendido. Control y pisa. Control y pisa. Mira, Ray. Ya tú sabes. Te agradezco. Para que la gente sepa. Yo no estaba haciendo música por un tiempo. Tú me entiendes. Y nosotros nos juntamos marzo 9. Tú me entiendes. Eso fue el día que yo empecé de nuevo. Y de ese día hasta ahora. De nuevo, ¿no? Yo he tirado una canción todos los días. Desde ese día hasta ahora. Tú me entiendes. De nuevo, man. Y también haciendo este documentario para que la gente sepa nuestra historia. Tú me entiendes. No, y como tú dices, que te di como un bus. Claro. ¿Cómo? Porque yo estaba como un carro. Tú me entiendes. Abandonado. Y bam. Edite el booster. El jumper. Eso es lo que se llama, tú sabes, inspiración. Uno aprende de uno. Uno aprende de otro. Y la música es así. Arte. Para eso lo hacemos. Tú me entiendes. Para inspirar. Uno se inspira. No, y yo me acuerdo de los Newtown Days. Esos días cuando iban a la escuela, la Newtown. De seguro. Que no hacían el B en la mesa. Y los morenos se tiraban con nosotros. Y nosotros, tú me entiendes. Los rompían. Y en esos tiempos nosotros lo hacían nada más por lo de eso. Imagínate. Ahí fue cuando yo ya iba a ir para Puerto Rico y grabé con Tempo y playeros. Pero eso fue así como a lo loco. Porque yo nunca pensé que no sé a esa gente. No, mi hermano. Tú tienes que hacer tu historia para que la gente no diga tu historia. Tú me entiendes. Eso es muy importante. Eso es real. Vamos a tener que hacer un par de DVD también de Richard. Seguro. Porque tú tienes tremenda historia, mi hermano. Y hacemos uno con tu vaina también, tú sabes. Con tu production. Para que lo mueva un de gran mente. Seguro. Porque son demasiados capítulos. Son no live films. Tú me entiendes. Estamos haciendo videos. Estamos haciendo todo visual. Yo no podría hacer todo en un día. Tendría que hacer muchos capítulos. No, claro. Tú tienes tremenda historia también. No, pero eso es real, bro. Tú sabes. Hay muchos up and coming artists también. Como mi pana de Inix. Hay mucho talento aquí en Queens también. Anthony Patria. Manegas Rose. Mini Me. Son tígueres que tienen talento. Y tú sabes. Y yo los consejos. Les digo. Dejen la calle. Pónganse a grabar música. Al mismo menor también. Seguro. Pero tú sabes. Son jóvenes. No, tampoco. Cuando yo era joven también yo era igual que ellos. Pero por eso hay que. Hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Y también hay que darle esa inspiración con nuestra historia. Nuestra historia es importante. Especialmente para los jóvenes. Y ahora como está el trap pegado con toda esa gente en el Bronx y en grupo. No, seguro. Eso es taking over. Pero mire, te agradezco mucho por estar en este documentario. Tú me entiendes. Son cosas que hay que decir en nuestra historia. Hola. I just like doing music. I like the new generation shit too. K-slack. K-flack. Todos esos músicos. Seguro. Es diferente, tú sabes. Y tienen, y tienen potential. Son chamaquitos que no tienen ni 20 años todavía. And they making music. Good music. They go in number one. You know, like it's hard to be on a billboard. Y yo he trabajado con gente grande, tú sabes. Como Alejandro Sam, Plan B. Eso no quiere decir que te van a poner la radio. Tú tienes que ganarte. Y a veces él mismo, los públicos, los fans que lo hacen a uno. Tú puedes invertir un millón de dólares. Tú eres un artista. Y eso no quiere decir que el artista va a llegar o va a ser famoso. ¿Entiendes? Puede ser que esa disquera pierda el millón solamente en promoción. Eso es la verdad. Porque si no tienes el talento y no tienes el amor en la música, en el corazón. Es un waste of time. Es una pérdida de tiempo. ¿Tú me entiendes? Pero como tal, la tecnología hoy en día, tú puedes sacar la cosa independiente. ¿Tú me entiendes? Eso es muy importante. En nuestro tiempo no se podía hacer eso. Se necesitaba una disquera. Porque si no, tú no ibas a salir. Tú necesitabas el radio. Claro, si tú no estabas firmado, tú no eras nadie. Ahora tú tienes todas las plataformas que tú te puedes poner en música y la gente lo escucha y hasta lo baja y lo compra. ¿Tú me entiendes? Así tú te buscas tu fanático ahí y ya tú sabes, el público. Mira, te digo que yo mismo ni he estado como pendiente a eso, de los views y los digitales. Porque yo saco la música, como yo no estoy pensando en cuántos views yo voy a coger. Yo estoy pensando en que le guste a la gente. Que wow, qué sé yo. Si le gustó me contraté a un show o a un featuring, tú sabes, algo va a salir de esa canción. Seguro. Porque la gente dice, oh shit, mira, ahí sacó algo nuevo y me gustó, déjame llamarlo a un featuring. Y así es que tú comes. Seguro. Pero si tú te quedas trancado en tu casa, haciendo, ahogando Playstation como hacía yo, como con más de 10 años. Claro que te va a quedar el stock de trancado ahí, de trancado. Así tú no llegas. ¿Me entiendes? Entonces si tú no haces, como tú dices, si tú no lo haces por ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Tú lo que tienes es que ponerte una meta y siempre alcanzarlo. ¿Tú me entiendes? No, I know that. Pero eso es, mira, la compañía en mí es Tunnel Life. ¿Tú me entiendes? Uno tiene que estar enfocado en esa luz. ¿Tú me entiendes? Ahí el siguiente. Si tú estás enfocado, tú vas a llegar. Y tú no puedes dejar que nada de lado. Yo lo único que le doy gracias a Dios que hicimos lo que hicimos, tú sabes, y todavía estamos haciendo. Me juro. Que todavía la gente nos sigue escuchando. Aunque sea una canción vieja, te voy a enterrar, yo no importa, todavía soy yo. Es como tú estás yendo, por ejemplo, Bigger Point. Ok, ellos no están aquí, pero son ellos. Seguro. Su nombre todavía está aquí. Es lo mismo con nosotros. Nada más que estamos aquí. Y hay que darle gracias a Dios a eso, tú sabes. Siempre. Pues ya saben, Ray Chester, el arma secreta, gracias por tu apoyo siempre. Y mira, busca todos los videos que tiene Ray Chester en YouTube para que sepan realmente lo que el trabajo que este hombre ha hecho. ¿Tú me entiendes? De todo. Mundial. Y ahora vamos a hacer cosas más mejores. ¿Es seguro? O sea, underground que es lo que mantiene la unidad, tú sabes, la... la gente que le gusta la música junto, trabajando. Y tratando de dejar la calle para ser algo positivo, porque en verdad los negativos no dejan agua. Y mira, otra cosa que te tengo que decir también. En el 2000, quiero decir, en el 2004, 2005, estábamos ahí, en el 94, grabando. Y después de ese tiempo, yo me junté con un grupo de radio mundial y a través de ellos yo grabé una canción con Carlos Santana. Pero mira la vaina, estando alrededor de ti, yo me puse mejor en lo español, chapando en español. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces cuando ese hombre escuchó ese verso, él dijo, no, no, yo me tengo que poner en esta canción. Y eso fue una de las canciones más grandes de mi carrera. Se llamaba Verano en Nueva York. ¿Tú me entiendes? Entonces te agradezco siempre, siempre, seguro. Y mira, mira, para que la gente sepa. Uno nunca sabe a veces la integración que uno le da a alguien. ¿Tú me entiendes? Pero, siempre hay que ir a la gente. Cuando te vayas a la española. Sí, tú ya sabes. Y por eso que yo juego contigo, tú sabes. Siempre, siempre, estamos aquí. Siempre representando varios, siempre. Eso es para un live, ¿no? Always, you already know.